A tono con lo orientado por la dirección del país, la provincia de Camagüey avanza en las políticas de gestión documental y conservación de la memoria histórica a través de la capacitación a los sistemas institucionales de archivo y el empleo en la digitalización de las tecnologías de la información y la comunicación. En tal sentido, la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente convocó a la jornada dedicada a la labor de preservación en la provincia. Tenemos que continuar fortaleciendo la divulgación del rico patrimonio histórico y cultural que tenemos nosotros en nuestros archivos, tanto el archivo histórico provincial como los archivos históricos municipales, como los archivos institucionales que tienen los organismos de nuestra provincia. Las actividades previstas incluirán visitas al Museo Ferroviario y la Biblioteca Provincial, reconocimientos a entidades destacadas en la labor de conservación, con cursos, la inauguración de secciones de archivos centrales de dos entidades del SIDMA y el segundo taller sobre gestión documental y memoria histórica. Tendremos la participación de las provincias de Ciego, las Tunas y como tal Camagüey para intercambiar experiencias de trabajo, conocer qué se hace en cada una de ellas y mejorar, bueno, o sea, perfeccionar la actividad de gestión documental. Actividades acordes con la política de crear una cultura de conservación, no solo desde las propias acciones de preservación, sino también desde el trabajo de los organismos formadores. En Camagüey, Lázaro Ernesto Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lázaro Ernesto Torres, Televisión Camagüey. Lázaro Ernesto Torres, Canal Caribe.